Hola chicas y chicos, bienvenidos sean al canal Azul Vejito, yo soy Celeste Villa y el día de hoy tenemos un video de los que me encanta hacer, de los que les encanta a ustedes ver y de los que nos gusta a todos. Bueno, excepto ya se los había mencionado a nuestro bolsillo, pero bueno, yo creo que las compras que realizamos en esta ocasión, no sé por qué digo realizamos, si solo les hice yo, pero bueno, los incluyen ustedes, se los comparto. Creo que fueron unas compras muy buenas y sobre todo necesarias, ya ven que el maquillaje nunca es suficiente, pero bueno, en fin, antes de empezar este video, quiero por favor pedirles que se suscriban en el botón que se encuentra acá abajo, que por favor le den like al video en una manita que tiene su dedo así, que está aquí abajo, que dejen sus comentarios en la cajita de comentarios que se encuentra aquí abajo y que por favor compartan este video en todas las redes sociales que ustedes tengan y con todas las personas que ustedes quieran. Ahora sí, vamos a empezar este video. El maquillaje que tengo hoy lo hice con muchísimos productos de los que les voy a enseñar ahorita, espero les guste y ya les voy a ir platicando qué es lo que tengo hoy de puesto de maquillaje. Y bueno, no me vayan a regañar, por favor, no me vayan a regañar, pero aquí tengo todo lo que compré. Chicas, lo que más me espanta es que esto lo junté solamente en una semana, pero bueno, ya vamos a pararle un poco. Y es esto, y ahora sí, voló un ticket, vamos a empezar. ¡Oh! Estaba volando todo y no me dijeron. Bueno, quiero empezar primero con varias cosas que ya les mostré y fueron las cosas que vieron en el reto de maquillate por tan solo 100 pesos. Y si no han visto este video, se los voy a dejar acá abajo en la cajita de información para que vayan a verlo porque es un video que me encantó. Y ahora sí, vamos a empezar con esos productos. Bueno, este se los voy a enseñar, no lo vieron en ese video, pero es una triste historia. Se las voy a contar lo más rápido que pueda. Ahora sí que les voy a resumir la historia. Este contorno fue lo que compré originalmente para el reto. El mismo día que lo compré, sufrió un accidente, como lo pueden ver aquí, y yo estaba en una crisis total. Y dije, ya no lo quiero mostrar así. Fui a reponerlo, no encontré el mismo, pero encontré otro muchísimo mejor y que ya le tenía muchas ganas. Y fue este de la marca Muse. Pero bueno, ahorita pasemos a él. Bueno, la primera cosa que compré es este contorno de la marca Sante. Me costó 27 pesos en la Guadalupana, precio de mayoreo. Está un poco quebrado. Lo he usado muy poco, chicas. Lo único que les puedo decir es que es muy, muy polvoso. El tono de iluminador, para empezar, no me gusta, no es iluminador. No sé, es un poco extraño. Aquí lo pueden ver. Pero bueno, lo único que les puedo decir es que es muy polvosa. Lo seguiré probando, pero pues a ver qué. De hecho, el rubor, no sé si puedan verlo. Creo que sí, porque me puse mucho. Es de esta paleta. Y pues yo creo que aplicándolo con una buena brocha funciona. Otra cosa que me compré fue este circulito también de contornos de la marca Amosé. Este me costó 32 pesos. En las tiendas, creo que se llaman Diamond. Algo así se llaman en las tiendas. Si tienen alguna duda, chicas de Monterrey, principalmente, me la dejan aquí abajo en la cajita de comentarios. Este me encantó. No tiene ningún tono. Y si tiene alguno, creo que es el tono 2. Este, chicas, de verdad que me encantó. También es muy polvoso, pero se difumina súper, súper bien. El rubor le va bien a cualquier tipo de tono de piel. El contorno, creo que también es como que para la mayoría de las pieles latinas, como dicen todas. Y el iluminador me súper encanta. Es demasiado brillante. Y pues ya saben, lo que nos gusta a nosotras. El glow. Y este lo traigo solamente aquí en la puntita del labio. Es que tenía que usar todo y pues ya ahí dije, ¿dónde lo puedo usar? Ahí. Entonces, este contorno de Amosé, sí, la hay. Bien, otra cosa que compré para el reto, Super X, estas brochitas que me contaron 3 pesos. Nada más las utilicé para el reto. Digo, 3 pesos no están tan mal. Tal vez las ocupe para hacer manualidades. O traerlas en la bolsa, tal vez, por alguna emergencia. Pero bueno. Otra cosa que compré para el reto fue esta base de la marca Sari. No se las recomiendo para nada. Es grasosa. No tiene cobertura. Pero pues bueno. ¿Qué podemos pedir por 13 pesos? Pero digo, no sé. Para las personas que están iniciando o que no les gusta traer un maquillaje cargado. Pues está pasable. Maquillaje de la marca Sari en la Guadalupana, 13 pesos. Muy bien. Otra cosa que compré en la Guadalupana para el reto fue este Rimmel. De hecho, lo traigo hoy. Y ya lo estuve probando como dos días. Y lo único que les puedo decir es que deja las pestañas muy bonitas, levantadas. Te las deja muy negras. Pero sí se corre a lo largo del día. Si lo quieres para todo el día, no te va a durar. Para, no sé, unas 4 horas sí, tal vez. Pero sí se corre. Digo, no es a prueba de agua. Qué mal le podemos pedir. Ese me costó 7 pesos en la Guadalupana. Voy medio rápido, chicas. Porque sí son muchas cosas. Y pues los productos que les estoy mostrando aquí al principio son cosas que ya les mostré en ese video. Y les abré más a profundidad. Este trío de la marca Clean Color me encanta. De hecho, lo traigo aquí en el lagrimal. El tonito más claro. Lo único malo es que batalló para abrirlo. Demasiado. Si me gustan, me costó 16 pesos. Muy económico. Igual en la Guadalupana, las sombras pigmentan bien. Son sedositas. Y este sí se los recomiendo. Este también es una cosa que ya quería comprar. Y las sombras me gustaron mucho. Por 16 pesos están más que excelentes, chicas. Me encanta. Me encantó este. De Clean Color. Bien. ¿Qué más compré para el reto? Bueno, creo que... Ah, no. Acá tengo otra cosa del reto. Es que tengo ya como que todo revuelto. Sí, ya las últimas tres cositas que compré fueron... Bueno, por ahí falta otra. El rato se las enseño. Fue este Jumbo de la marca By Apple. Sí, me gustan. Me gustan más los que tienen como que el empaque blanco de aquí. Y la tapita de otro color. Y tienen como que cuadritos. Luego les enseño una foto de ellos. Pero estos también me gustan mucho. Me costó 5.50. Igual en las tiendas Diamond. Y este 5.50 también ahí. Un delineador de Shalala. En el tono Dark Brown. Normal para las cejas. Bueno, es delineador de ojos. Pero pues yo lo utilizo para las cejas. Y... Pues yo creo que... Ah... Bueno, ya. Última cosa del reto. Que no lo utilicé, por cierto. Porque si no se me pasaba del presupuesto. Pero fue otro delineador de la marca By Apple. Este me costó 3.50 en la Guadalupana. Un delineador de cera. Negro. Normal. Muy bien. Ahora sí. Vamos a lo importante. A lo importante. Ay. Lo siento. Es que se me cayó algo. Ahora sí. Ya volví. Ya volví. Ahora sí. Vamos a lo importante, chicas. Bueno, no lo importante. Sino que lo que no han visto. Y bueno. Para dejarlo no importante de lado. A una acetona o un kit esmalte de la marca SKN. Lo comprende el sol. Ya les había mostrado uno de estos. Pero de coco. Ahora quise probar el de cereza. Porque ya me hartó el de coco. Dije, no. Ya para variarle. A ver qué tal huele. Ni siquiera lo he olido. Ni siquiera lo he destapado. Ay. Huele rico. Huele a medicina. Huele a jarabe. Pero bueno. Funciona bien. Y me costó 7 pesos en del sol. O 6 como... 6 con centavos en del sol. Este. Muy bien. Ese kit esmalte me gusta mucho. Bueno. Ahora sí. Vamos a salir. Ah, no. Otra cosa que compré. Esta la compré hace una semana. De hecho, fueron mis primeras compras de la semana. Y fue en la pulga de Guadalupe. Les he hablado muchísimo de esa pulga. Y es porque ahí puedo encontrar en un local Wet n Wild. Y a precios muy, muy, muy accesibles. Fui nada más a ver qué encontraba. Y a ver qué me compraba. Me compré esta paleta de Fantasy. De la línea Fantasy Makers. Lo que me llamó la atención de esta. Es que trae un tono dorado. Esto ya saben. Es para maquillaje de fantasía. 10 pesos. Me gustó muchísimo. Porque sí pigmenta muy bien. Me compré este labial. Igual de Wet n Wild. De la línea Color Icon. Mate Liquid Lipstick. En el tono rojo. Bueno, es un color rojo. En el tono How Flick Is Your Love. Es este. Y es el que traigo ahora aquí. Es la primera vez que lo uso en los labios. Me está gustando. Yo creí que iba a ser como una tinta. Como las tintas mates de Bisú. Que sí se transfieren. Son mate. Pero este no. No se transfiere. O sea, no mucho. No. Casi nada. No, miren. Entonces me sorprendió. Creí que iba a tener mucha transferencia. Ya después en otro video les seguiré hablando de él. Y otra cosa que me encantó de este. Fue el aplicador. No sé si se vea por ahí. Bueno, cómo se ve. A ver si no se lo estoy enseñando, ¿verdad? Es este aplicador. Es como los que traen los labiales de Jeffree Star. Entonces, ya que lo siga probando otros días. Les voy a contar. Otro labial es este. De este les hablé en el tag Loca por los labiales. Y es el tono Rose Afrialand. Uy. ¿Por qué les pone nombres tan complicados? Este. Es este. De la línea mate en barra. Y sí me ha gustado muchísimo. Es un tono rosita. Medio quemado. Me gusta mucho. Y bien. Ah, otra cosa que no les enseñé del reto. Aquí se me olvidaba algo. Es este polvito que compré de la marca Amosé. Me costó 15 pesos. En las tiendas Diamond también. Es un polvo suelto. También lo utilicé el día de hoy. De hecho, lo utilicé desde la mañana. Y ahorita que me volví a maquillar. También lo traigo puesto. Me está gustando. Me está gustando. Pero pues tengo que probarlo más, la verdad. No lo he puesto como que mucho a prueba. Pero no está mal, vaya. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Sigamos con lo demás. Me compré también estas cuatro esponjitas. La historia es un poco larga de estas esponjas. Pero básicamente fui de ociosa a las distribuidoras. Dije, tengo una hora libre. Voy a ver qué veo. No quiero comprar nada. Pero bueno, ya saben cómo somos. Y me terminé comprando estas mini esponjitas. Estas las compré en la tienda del estacionamiento San Jorge. Que se llama... ¿Cómo se llama la tienda? Fantasía fina monarca. Y ya humedecí una nada más para probarlas. No las he usado en la aplicación. Pero quería ver si se aumentaban su tamaño. Y sí, sí aumentan. Yo creo que de esto, terminan más o menos en esto. La textura me encantó. De hecho, yo digo, ¿por qué no he encontrado de esta textura de tamaño un poco más grande? Pero está súper bien. Y ya les estaré diciendo. Yo me rehusaba a comprar de estas esponjas. Porque es la verdad, chicas. O sea, si yo ya apliqué mi base con una esponja grande. Y que también me funciona bien para el corrector. No quiero cambiar de herramienta para utilizar esto. Que sí está muy bonito, pero bueno. Ya saben cómo somos. Ya saben cómo somos. Y las marcas se empeñan en sacar cosas novedosas. Y pues uno es débil y termina cayendo. Por más que se resista. Estas me costaron... Ah, 30 pesos. Acá les dejé el precio. Ahí en la tienda Fantasía fina monarca. 30 pesos de mayoreo y 35 de menudeo. También otro día, pero ahí mismo me compré esta paletita de la marca Sante. Y son las sombras que estoy utilizando el día de hoy. Sí me gustaron. Y lo que me gustó de esta paleta ya la traía muchas ganas. Me costó 65 pesos. 70 pesos de menudeo, perdón. Y 65 mayoreo. Pigmentan muy bien. Y además es una paleta que viene completísima. O sea, tú pones esto en tu cosmetiquera. Ya traes contorno, rubor, iluminador. Y las sombras. Que pigmentan muy bien. Vamos a hacerle swatch de esta. Están excelentes. Están un poquito polvosas, pero pues ya saben, chicas. Que se pueden trabajar muy bien con un buen primer. Me encantaron. Y les digo, son las que traigo ahorita en mi... En mi maquillaje. Aquí está. Si la ven esta, sí se las recomiendo. Sobre todo por lo práctico. No les enseñé otra cosa que compré en la Guadalupana. Y fueron estas brochitas. Las había comprado también para el reto. Y no las usé. Pero las compré también porque me llamaron la atención. Me costaron 16 pesos de mayoreo. Y están de menudeo en 20 pesos. Digo, esta está bien fea. Esta está bien fea. Son de la marca Butterfly. Pero bueno, miren. Esta que ustedes ven aquí está bien fea. Parece un palo. Literal un palo. Pero pues bueno, no la compré por esa. La compré por esta chiquita que me gustó para el iluminador. O para hacer un contorno muy... Muy sutil. Está medio cortados mal los pelitos. Pero hace falta probarle. Yo creo que va a funcionar bien. Y esta brochita simplemente para aplicar color. Están bien. Están muy bien para el precio a mi parecer. Y pues este cepillito típico. Que traen todos los sets. Que son muy funcionales de hecho. A mí sí me sirven y sí los utilizo. Bien. Otra cosa que compré también en la Guadalupana. Esta me costó 13 pesos de menudeo. Fue esta brochita. La compré porque ya necesitaba una... Una brocha extra para aplicar color. Porque siento que siempre uso las mismas. Y ni me funcionan tan bien algunas. Y digo... No sé. Para aplicar color. Tengo como dos que me gustan mucho. Y pues Clean Color me está gustando mucho en cuestión de brochas. Y además son muy económicas. Entonces dije bueno. Voy a probar con esta. No la he utilizado. Porque quería mostrárselas antes. Pero ahí está esa brochita. En la Guadalupana. 13 pesos. Ya me estoy cansando de hablar tanto. Es que son muchas cosas. Aunque yo nunca me canso de hablar. Pero bueno. Otra cosa es este acrílico hermoso. Chicas. De verdad que este lo vi yo. No, me estoy viendo cuánto va. Ok, ya. Este lo vi yo. Cuando fui a comprar las esponjitas. Pero dije no. Yo no vengo a comprar nada. No voy a comprarme. Estos acrílicos. Estos los vi en la tienda Mapsi Intimates. Donde venden muchos trajes de baño. Hermosos por cierto. Adentro del estacionamiento San Jorge. Tienen una cantidad impresionante de acrílicos. Y de los diseños que ustedes se puedan imaginar. Y yo dije no. Nada más me voy a llevar uno. Ya no tengo donde poner tanta cosa. Y me traje este. Hablé bien norteña, verdad. Me traje este para poner los labiales. Le caben 12 labiales. Me costó 45 pesos de menudeo. Y están en 40 de mayoreo. Están de muy buena calidad, chicas. Si ustedes son de Monterrey. Dense la vuelta al estacionamiento San Jorge. A Mapsi Intimates. De verdad que se van a enamorar de todos, todos, todos los acrílicos. Aunque debí de haberme comprado uno para guardar todo lo que les estoy enseñando ahorita. Porque no sé. No tengo idea de dónde lo voy a meter. Pero bueno. También ahí en el estacionamiento San Jorge. Pero en la tienda de... ¿Cómo se llama? Fantasía Fina Monarca. Siempre se me olvida. Llegaron las sombras de Diamond Beauty. Y yo compré esta. Aquí está. Este es el tono... Beautiful Peach. Yo quería todas las sombras, chicas. Las quiero todas, de verdad. Me encantaron los tonos, las texturas. Tienen tester ahí. Ay, no. Pero bueno. Solo me decidí por una. Estas están en 25 de mayoreo y 30 de menudeo. Estoy enamorada y ya quiero hacer un look con esta. Ah, la estoy abriendo al revés. Ah, no, no es cierto. No, ya. Ahí está. Miren nada más este color. Ok. Pónganle pausa al video, por favor. Y admírenlo al menos unos 10 segundos. Porque es impresionantemente bello. Les voy a hacer un swatch. Increíble. Miren nada más. Miren esta cosa tan bella, tan hermosa. Y sobre todo tan única que yo no he visto en otras marcas. Al menos del centro y económicas. Miren este color. Les voy a hacer un look con este. Así que ya no voy a hablar más. Les voy a hacer un look. Y ya no voy a hablar más sobre eso. Bien. Ya casi acabamos. Y otra cosa que compré, que ya quería desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y al fin la tengo en mis brazos. Es esta paleta. Glowing Palette. O Palette. Todavía no sé cómo se pronuncia. Glowing Palette. Shimmer Skit de Ocalan. Dupe de Anastasia Beverly Hills. Chicas. Traigo hoy el iluminador. De hecho, un iluminador. No sé si lo puedan ver aquí. Esto me encantó. Me encanta el empaque para empezar. No sé si ustedes puedan ver si se ve completamente aquí en la cámara cómo brilla esta cosa hermosa. Es de muy buena calidad. Trae un espejo que no les voy a mostrar porque van a ver todo el tiradero que hay detrás de este cuadro. Trae este protector muy bien pegado, por cierto. Bien por Ocalan. Mal por el empaque porque se empieza a maltratar un poco. Pero, miren. También les voy a hacer video de esta paleta. Obviamente no la esperé tanto para no hacerles un video. Son colores demasiado únicos. Que, chicas. Miren nada más esto. Chicas y chicos. Son uno de los iluminadores más hermosos que he visto. Esta me costó 150. Y ahí está. Es este iluminador que se ve en mi muñeca. Y es el que traigo también aquí. Tienen seis tonos. Pero, pues, bueno. No les voy a hablar más de ella porque se las voy a enseñar en un video. Otra cosa que también adquirí y que también quería desde hace muchísimo tiempo en la paleta. Y esto lo quería desde hace mil millones de años y dos. Y al fin los tengo en mis manos. Fueron estas brochitas de unicornio. Quiero todavía un set más como de brochas para rostro. Pero por el momento solo me compré estas para ojos. Estas me costaron 90 pesos. Y miren. Además que, bueno, le comentaba a mi amiga Dani Esquivel del canal de Rincón de Labial. Bueno, también, por favor, aquí los voy a dejar. Y también pónganle pausa al video para que las admiren o tomenle screenshot o lo que quieran. Porque yo no puedo dejar de verlas. Ay, no. Además son de muy buena calidad. O sea, yo le digo a Dani. Además de que están súper bonitas. Y obviamente por eso las compré. O sea, te van a servir súper bien. Y yo ya siento, todavía no las uso. Pero ya siento que van a ser de mis favoritas. Porque se sienten de excelente calidad. Los pelitos vienen bien pegados a la férula. Me encantó la calidad. El diseño, obviamente. Y el precio también. Se me hicieron muy económicas. 90 pesos. Por 6 brochas. Bueno. Ah, otra cosa que me compré para el reto. Sigue saliendo cosas del reto. Fue este corrector. Este no lo he usado, la verdad. Pero es este. Se me derritió el primer día. Ni siquiera lo usan el reto. Porque se pasaba de mi presupuesto. Es de Clean Color. No, es de Profusion, perdón. Es este. No lo he utilizado. Les digo. Se derritió el primer día. No sé por qué. Pero pues ya lo estaré usando. Y ya les voy a contar qué tal. Ahora sí. Ya lo último. Se los juro. Se los prometo. Son dos cositas. Esta tiene un poco de historia. Estaba de hecho yo hablando por WhatsApp con mi amiga Dani. Ya saben. De las cosas locas que nos encantan las mujeres. Maquillaje. Y luego mi novio llega y me pone una bolsa enfrente de Walmart. Y le digo. ¿Qué es esto? Y me dice. Bueno, para ver si te gusta algo. Elige lo que quieras. Y yo. Está bien. Y lo abrí. Y vi unas brochas y un desmaquillante. Y dije. De aquí soy. Y le dije a mi amiga Dani. Mira lo que me acaba de poner mi novio enfrente de mí. Pero bueno. Larga historia. Es que los vendía a un compañero de su trabajo. Ya. En fin. Eso no les interesa. Es esta brocha de la marca Lab Square. Y es una brocha para aplicar sombra. La necesito. Porque ya saben que ahorita estaba como que queriendo más brochas para aplicar sombra. No se ve muy bien. La regué. Porque no me traje algo para abrirla. Y viene súper empaquetada. No. Ya la estoy pudiendo abrir. Para enseñárselas. Y les digo. La acabo de comprar. O sea. Llegando a mi casa. Y la compré. Se la dio el chavo en 20 pesos. Esta. Así que está súper bien. Wow. Me encanta el mango. La súper excelente calidad. Esta yo las he visto como en 75. 80 pesos. Más o menos. En Walmart. Y. No. Se ve de excelente calidad. Yo creo que mañana le voy a comprar otra. Súper buena calidad. Por 20 pesos. Me quedé impactada. Y creo que lo están pudiendo notar. Y otra cosa que le compró mi novio a su compañero del trabajo. Para mí. Fue este Eye Makeup Remover Liquid. Desmaquillante. De la marca Almay. Y pues nada más. Este también se lo vendió en 20 pesos. Pero bueno. Muy económico. Digo. No que así esté en Walmart. Pero estos dos productos los pueden encontrar en Walmart. Fin de la historia. Y les voy a estar hablando de ellos en futuros videos. La brocha me quedé impactada con la calidad. De verdad. Ahora sí chicas. Ya es todo. Ya no voy a hablar más. Porque este video seguramente ya se alargó bastante. Como comúnmente pasa con estos videos. En fin. Ya me voy a despedir. Para no seguir hablando más. Y bueno. Nada más les quiero recordar. Que nosotros nos vemos todos los lunes, miércoles y sábados. En este canal azul bajito. Y pues espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.